¿Qué tal? ¿Qué tal, geonáufragos? Aquí me encuentro en Terrassa. Hoy estoy haciendo varias varias pruebas. Una es esta GoPro de la que estoy filmando y la otra es un GPS que acabo de adquirir. En este caso se trata del GPS Etrex de Garmin, Etrex 20. He comprobado que el Etrex 30 tiene Wi-Fi, pero bueno, para los efectos de trabajo que quiero realizar el Etrex 20 me sirve, puedo cargar mapas y lo que voy a hacer hoy, lo que quiero hacer hoy, es hacer geocaching, que no he hecho nunca todavía. He hecho una prueba ya con uno, pero quería filmarlo. ¿Qué es el geocaching? El geocaching es un juego en el que se trata de buscar algo escondido en diferentes ciudades del mundo. En este caso estoy en Terrassa y puedes usar una aplicación de smartphone que se llama geocaching, la página oficial es geocaching.com, o si no con un GPS te descargas de esa misma página geocaching.com las coordenadas del lugar y vas al lugar. Concretamente este, este modelo, y entiendo ya que los últimos Garmin lo tienen, tienen una opción de geocaching, espero que se vea por el reflejo, ahí veis una opción que se llama geocaché, geocaché, voy a ir ahí, geocaché, y aquí ya veis que yo me he descargado varias opciones, tenéis varias opciones, las que ya he hecho pues no se aparecen porque ya les puedes decir que ya las has completado y pues nada, vamos a hacer una búsqueda de un geocaching que tengo las coordenadas y tendría que estar en en este parque así, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, acabo de buscar ya en el GPS el geocaching, el geocache que quiero, que quiero hacer, será uno que pone FPA, es el que tengo ya marcado aquí, FPA cars, bueno con la, con el reflejo no se ve muy bien, le doy al botón y bueno aquí me aparece ya los tracks y todo, voy a darle a ir y me aparece hacia dónde tengo que ir, pero hay una página mejor que es el compás, aquí me dice, si lo pongo ya esto plano, eh, me dice hacia dónde, me dice la distancia hasta el punto e incluso me dice la velocidad, así que, así que eso es lo que, vamos a seguir el GPS y a ver a dónde me llevo. ¡Gracias! 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 Bueno ya me queda poco, como veis, estoy a unos 46 metros y bajando, 32, 31. Aquí me voy a parar un momento porque estoy a 21 metros por allí y quiero que veáis detrás, veis que hay una pareja, ¿verdad? A esos se les llaman geomugles, o sea, es gente rondando que no sabe de qué va la historia y que te pueden joder la película, ¿no? No a ti, sino a, bueno, la gente que luego venga a buscar los geomugles, porque a lo mejor te ven a ti rondando ahí y dicen, ¿y qué busca este tío? Y luego, pues, buscan ellos y se llevan el paquete, aunque normalmente dejan un mensaje, ¿no? Todos los geocachings tienen una información por si alguien que no sabe de qué va la historia se encuentra el paquete. Bueno, yo ya estoy aquí, o sea, 18 metros, esto es por aquí delante. Voy a hacer una pausa porque no se trata de grabar toda la búsqueda, pero cuando lo encuentre os lo muestro. Bueno, ya lo he encontrado, está aquí debajo, está debajo aquí, pero hay unos geomugles por allí, una pareja, que puede entorpecer, puede entorpecer la búsqueda. En cualquier caso voy a hacer un primer intento porque lo tengo aquí debajo, o sea, está aquí, ya lo he visto. A ver si lo llegáis a ver. Vamos a hacer una primera aproximación mientras esa pareja está en su labor. ¡Gracias! 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 Aquí vamos. ¡Gracias! 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 Para firmar y unas cositas. Así que, bueno. Me voy a... me voy a poner a... a firmar esto y volverlo a dejar en su sitio, sobre todo. Y aquí terminaríamos el geocaching hasta la otra. Cuidado con los geomugles rondadores.